De cualquier manera Pero si me gusta como empieza Todo el mundo a la pista hoy Dale caballero El caballero El caballero Me hace daño verte Quisiera que te fueras Mi amiga Evita Por tener el voz Desapareciera Si se mal hace No puedo olvidarte De cualquier manera Pero se me está Si sales donde sea Dale Si sales donde sea Que voy caminando En una patina La chida, la chida, la chida Te maquillo Llorando En toda la calle Veo tu sonrita Que se me va como nariz Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Que me caiga un rayo Vete ahorita y desaparece Dale bonito, dale bonito Y si tú me Oye para Cintia de Tepito Que me pongo raro Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte No es suficiente No es suficiente Si es que se pudiera Hoy la presencia de los gemelos No te pido La presencia del caballero Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Dale Si sales donde sea Que voy Ahí está la chica más dulce Dulce de la Michuca Se están besando Hermoso Mesías Tu iris con que te Ahora van a la Santa Muerte Llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Bienvenido Estás escuchando señores Un meteorito y ya está apareciendo Seguro que me pongo Porque sigo enamorado De tus ojos colocaste Tú no te imaginas Lo que yo daría Por sacarte de mi mente Que lo intento Lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera De mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera De olvidarte de una vez Damas y caballeros Buenas noches Me fascina tu manera De mirarme Que pasé la noche A ver estamos iniciando Buscando la manera De olvidarte de una vez Ay la música El sabor desde el barrio La tía patito Que sugiere la noche Venga bonito Para César Jordán Se me acaba la froncilla Se me va la mía Buenas noches Mi niña la Miguela La Miguela La Miguela Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Mi niña Jordana Y si te vuelvo a ver Mi niña Jordana Ay esa es la atractiva Visión del caballero Parece Tu me ves Seguro que me pongo raro Bueno amigo Luisito Esposa Socachaguao Socachito de cielo Café Su amorcito corazón Dale De tus ojos como café El chández que joda Que 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 Tu no te imaginas Guau eh Lo darías Por sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento Y lo sigo intentando Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando la manguera Esa noche para Pepe y todas Para Pepe La bamba Y su hijo Me fascina tu Los amos de la noche Colonia Centro Mucha entera Buscando la manguera Dale dale Mi compadre Hugo Y lo deja descarriada De mirarme Que pase la noche Mi compadre monstruo Cuando todavía no la conocería Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Oye y para Iluvita Para Erika Olvidar Ahí las tres Las piporritas Soy dolor Yo no sé que tú me llames Me fascina tu manera Echa el hermano Enrique Que pase la noche entera Esa noche para Cinti y Jorge Para Jorge y Cinti Con mucho amor Con mucho amor Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche Oye mi niña Tu truquito Tu truquito Tu secretico Dame tu tesorito Tu secretico Dame tu truquito Tu secretico Dímelo despacio Dímelo a mí Dame tu truquito Tu secretico Has llegado la mano De la tránsito No sé yo no sé Tu truquito Dame tu truquito Tu secretico Que no te puedo sacar De mi corazoncito Dame tu truquito Tu secretico Me tienes enamorado Me tienes enredado Tu jueguito Dame tu truquito Tu secretico Ahora Pepito Como que 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 Dame que viva Pepito Tu secretico A la baila Y cabrachero Dame tu truquito Desde el barrio Magdalena Michuca Si te gustó repíteme Este colito Dime Que es lo que tu quieres Quiere que te diga Tu enamorado Me mantiene Dime Vaya vamos a comer Amiga Chimis Buenas noches Soy que ella No me interesa Más tu quieres Dime Que es lo que tu quieres Mi papá es pichi El derecho De creerse Todo lo que se Dime Que es lo que tu quieres Enróllame así Con azúcar en polvo Desde la alta escuela De los sonidos en México Sonido el caballero Eres mi bebé Mi bebito Fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlzame Y es que tu eres mi rey Que lindo eres tu Eres mi bebé Mi bebito Fiu-fiu Que lindo eres tu Eres mi bebé Mi bebé Hoy nomás y caballeros Que gusto que la vayan Poco a poquito La van a nos Al servidor de acompañarnos En ese momento Baila de feria anual Eso poco a poquito Va a agarrar los colores Que bueno Para mi chinas Mi chinas Mi chinas Con bastante cariño Que gusto Hoy Ya no acuerdan Nos están acompañando Todas las chicas bonitas De La plaza de la belleza Con bastante cariño Todas las chicas bonitas De allá de Corregidora Que hoy nos están acompañando Colonia Centro Hoy está el tabo Toda la banda de soneros Hoy están cubriendo Este momento de viento Con bastante cariño Toda la banda porcina Mi compadre El Boris Oye Se están juntando Se están juntando Ahí poco a poquito La banda Y que bueno Que ya están empezando a bailar Para mi niña Jade Oye La reina del tormento Chino Con bastante cariño Para mi niña Nati Para las chicas bonitas De las vías Que hoy Un poquito Nos hacen el favor De acompañarnos En este momento De evento especial Para Gerardo Toda la banda Todos mis grandes vecinos Que hoy Nos están acompañando Pero estamos iniciando Jóvenes Vamos a llenar la pista Todo el mundo Agarre a su novia A su esposa A su amante A su detalle Y por qué no Agarre a su puto Y vamos a empezar A bailar hoy El amigo Pablito Échale Pablito En el centro El flama Morenita Y vamos a venir ¡Dale! ¡Oye! Así como están De cariño Para mi ¡Mama! ¡Oye! Las chicas ¿Dónde estás De la meche? ¡Llago el caballero! ¡Ajá! Ahí llegó el padrino Ahora van De la colonia obrera ¡Ajá! Bienvenido Estás escuchando Solideros.net Cadena Caja Pesa Solideros.net Cubas, 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 cubas Ahí llegó mi cabello El famoso Cuco De la familia Bermejo Ahora van De Chabero 218 Colonia Tránsito El sonche El famoso perro de Páeno Para Balino y Balón Mariel Pérez Ahora van A su migano Venga bonito Venga bonito A esa noche Para Erika Para Miria Hoy venía Con sentida A mi compadre Marquitos Pacheco Ahí van Los templarios De la salsa Pao Dale Cubas, cubas, cubas Dale Es un chamarillo Luisito Virgente De Bonita De Jamaica Dale Dale bonito El sonche Para El Maño Para El Sonido La Tortilla Oscar Vargas El famoso Johnny Ahí está el cuerpo técnico Del Caballero Dale 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 La mañana La presencia exclusiva Del sonido del bar Para El Bar El Caballero Fabiola Amiga Fabiola Paola Fabiola Tantos años Amiga Ajá Échale Gerardo En juicio Hace seco Hace calor Y los compadres Ay amigo Bueno Vamos Tierno Mi primo El Tierno Ludio Buenos Aires Tropical Maleno Que, 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 que Es el hijo Del Suavecito Dale Dale Es el hijo De los gemelos Bienvenido Bienvenido Amiguin Adelé Sabroso Sabroso La Chile La Chile El Caballero El Caballero Desde el Barrio Fino Magdalena Michuca Hoy Hoy amanecí Fabulosa de París Hoy están las chicas Que vienen solteras Hoy Ahora Hoy están los hombres Trabajadores Hogareños Cumplidores Y sobre todo Fieles Arriba la soltería Arriba la putería Insuperables Baile de Feria Anual Magdalena Michuca Buenas noches Y que miel Ni me hable Porque De noche De día Arriba la putería De noche De día Arriba la putería De noche De día Arriba la putería Hoy la noche La verdad Está poniendo bonita Y que bueno Para mi chinita De Jamaica Toda la banda de Jamaica Que hoy Nos está acompañando Que gusto Que placer Esperando Neta La paz es bien chévere Hoy Con azar de cariño Para las villanas Del caballero Con azar de cariño Para mi muñeca Para la chiquitibun Toda la banda De la Ramos Toda la banda De Gran Casmeico Con azar de cariño Que hoy Poco a poquito Se empiezan a dar cita Mi compadre Joshua El famoso Joshua Toda la banda De Santanita la Bella Toda la banda De los chiquibabys Santanita la Bella Con azar de cariño Para mi niña Abril Toda la banda De la tropa Vamos a enviarle saludos Para toda la banda De la tropa Para el famoso Bala Para Mónica Donde quiera que esté Con azar de cariño Ya llego mi compadre Chavita Ya llego mi banda Ingobernable De la Colonia Guerrero Para mi sacado La super banda De los pibul Que hoy poco a poquito Mi caneta del cuco Toda la banda De Chavero Toda la banda De la Tránsito Para Big Mama Que llegó Como debe ser Con todo Con todo Con todo Vamos a dedicar Vamos a dedicar El primer tema En la música Cubana 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 Para que usted lo baile Para que usted lo goce En la música De Celina Y Rutilio En la música Del barrio Con el caballero ¡Dale! ¡Que viva Changó! ¡Vaya! Santa Barbara Bendita Para ti surge mi lira Vamos a bailarlo bonito Vamos todo el mundo a bailar hoy Y tan para ti surge mi lira Y con emoción Se inspira De tu imagen bonita ¡Que viva Changó! 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 ¡Adésiando Sengores! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Ya! ¡Ay! ¡Buenitosarios! Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos a... Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Con alegría y ternura, quiero llevar mi tromada Allá en tu mansión sagrada, donde los... Vamos a bailar lo sabroso, dice... Junto a tu compañero, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Allá en su compañero, mi compadre Eric Allá llegó el famoso Trompas La banda Chavirrucos Allá llegó el hermoso Yuseli Colonia de Buenos Aires Vamos a darle sabroso, vamos a darle sabroso, dice... Mira que es amor, mira que es amor ¡Ajá! En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que viva Chango, que viva Chango Camina Caja Pesas ¡Ajá! 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 ¡Sabroso Aquí llegó Adriánita Llegó a las vueltas de San Pancho ¡Ajá! ¡Sabroso! Gracias por ver el video 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 Vamos a bailar los bonitos No te preocupes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuéntame amor Quédate Quédate Cuenta conmigo Quédate 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 Bienvenido Bienvenido